Por buscar una salida Encontré otro callejón Quise curarme de la herida Y ahora se sumaron dos Pero no me detendré Sé que tengo que levantarme Me voy a fortalecer Miraré hacia adelante Porque no pueden entender Que es de humanos equivocarse La falta de información Que no nos da lo grande Aprende del pasado Disfruta el presente Espera el futuro Nunca pienses en detenerte Las personas y el dinero Nunca pierden su valor Si está tirado en el suelo O vuela en un avión ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por buscar una salida Encontré otro callejón Quise curarme de la herida Y ahora se sumaron dos Pero no me detendré Sé que tengo que levantarme Me voy a fortalecer Me voy a fortalecer Miraré hacia adelante Porque no pueden entender Que es de humanos equivocarse La falta de información Que no nos da lo grande Aprende del pasado Disfruta el presente Espera el futuro Nunca pienses en detenerte Las personas y el dinero Nunca pierden su valor Si está tirado en el suelo O vuela en un avión Aprende del pasado Disfruta el presente Espera el futuro Nunca pienses en detenerte Las personas y el dinero Nunca pierden su valor Si está tirado en el suelo O vuela en un avión Oh 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 Gracias por ver el video.